Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Les tengo una noticia, seguramente ya muchos lo saben, el Manchester City de Pep Guardiola hoy se proclama campeón de la Premier League por la derrota del Manchester United, que lo había ganado el fin de semana pasado. Son siete ligas ya de nueve disputadas por los equipos de Pep Guardiola, tres ligas de España, tres Bundesligas, una Premier League. Si además le sumamos los demás trofeos que ha ganado Guardiola, son un total de 23, 23 títulos en 516 partidos disputados, partidos oficiales. Eso sale a una media de un título cada 22 partidos oficiales, se dice pronto. Y algunos tienen la certeza o el poder de poder llamar fracaso a ciertas derrotas de los equipos de Pep Guardiola cuando pierde tres, cuatro partidos al año. Sí es cierto, el talón de Aquiles de los equipos de Pep es la Champions League, pero aún así ha ganado dos Champions con el Barça al inicio de su carrera y ha llegado a cinco semifinales. Cuando se presenta la ronda del KO, normalmente es más fácil destruir que proponer y los equipos de Pep siempre proponen. Las grandes derrotas de Pep normalmente llegan en cuartos de final, en semifinales. ¿Por qué? Porque es un equipo que intenta proponer, intenta siempre basar en su juego y los otros, pues para ellos es más fácil ponerle trabas a ese juego y aprovechar sobre todo los espacios que deja un equipo que propone, como le ha pasado con Barça, con Bayern de Múnich y con Manchester City. Pero para los resultadistas, para los pragmáticos, yo voy a analizar algo más profundo y es el legado que ha dejado el fútbol de Pep Guardiola. Sin ir más lejos, más allá de que clubes, algunos clubes o algunos técnicos intenten imitar esa forma de jugar, voy a irme con las dos selecciones, las dos últimas selecciones campeonas del mundo. España en el 2010 y Alemania en el 2014. ¿En qué basan su juego? En el pase, en la posición, pero sobre todo en el juego de posición, que es para mí el ADN principal de los equipos de Pep Guardiola. Pero vamos más allá. Ustedes resultadistas, todos los que hablamos, analistas, todos los que sabemos tanto o decimos saber tanto del fútbol profesional. Como ustedes saben, hace 10 meses que ya no me dedico al fútbol profesional, que ya no juego y lo disfruto desde otro lugar. También disfruto el fútbol como todos ustedes, viéndolo en la televisión, intentando analizar o aprender más de los que se ve desde afuera. Pero sobre todo, juego con mis amigos, juego cascaritas, juego con mis compañeros de profesión, de trabajo, y es algo que estoy disfrutando mucho últimamente. Háganse una pregunta. ¿Cómo juegan ustedes en el fútbol amateur? ¿Qué buscan? ¿El contraataque? ¿Buscan el balón colgado? ¿Buscan el hombre más adelantado? ¿O intentan jugar desde atrás? ¿Intentan tener el balón? ¿Intentan tener la posesión? Cuando van a ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos, niños que aprenden a jugar en la escuela, en el club, en la academia, donde sea, ¿cómo juegan? ¿Cómo quieren que jueguen? ¿Saliendo desde atrás? Cuando llegas a una cancha de fútbol y ves que los dos centrales, cuando el portero tiene el balón, los dos centrales se abren, intentan recibir el balón y salir jugando desde atrás, no hay nada más bonito y no hay nada más significativo para decir que Pep Guardiola hace 10 años cambió el fútbol. El fútbol no sabemos hacia dónde va. No sabemos cuál va a ser el punto fuerte de los equipos en este Mundial. Las selecciones que más dominan a día de hoy el panorama futbolístico, con España, con Alemania, con Francia, con Argentina, con Brasil, no todas tienen el ADN de los equipos de Pep, como sí puede ser Alemania o como puede ser España. Todas tienen sus puntos fuertes, sus virtudes. No sé, insisto, hacia dónde va el fútbol, pero sí sé el legado que ha dejado hacia atrás, un legado que nos trajo primero Johan Cruyff, tanto en Barcelona como anteriormente en el Ajax, en la selección holandesa, pero lo ha perfeccionado Pep. ¿Por qué? Porque si recordamos, lo que hacía el fútbol total de la selección holandesa raramente los llevaba al éxito, raramente los llevaba a levantar trofeos mayores. Si algo ha perfeccionado Pep es eso, el poder competir con los grandes equipos, con grandes jugadores también, con grandes nóminas, pero sobre todo implementar ese gran fútbol, esa gran idea futbolística. Resultadistas, pragmáticos, lo que quieran, ya, reconozcan, lo grande que es Pep Guardiola y lo que intenta siempre, día a día, llegar a Alemania e intentar convencer a un grupo de futbolistas que nunca ha jugado de esa forma, convencerlos de que esa es la forma de llegar al éxito y eso es lo que tienen que hacer y convencerlos y hacerlos jugar de esa forma y ganar tres Bundesliga y llegar a tres semifinales y ganar Copa Pokal y ganar todo lo que ganen. Y hoy en día que lo sigan practicando de esa forma y que lo lleven también a la selección y que Joachim Lowe lo vea y lo analice y diga, eso yo quiero para mi equipo y los lleve a ser campeones del mundo. Algo bien ha hecho Pep Guardiola, algo bien sigue haciendo. Cuando Pep llega a Inglaterra, Inglaterra no hay nada que sea más diferente al fútbol mundial que el fútbol inglés. Un fútbol físico, un fútbol fuerte, un fútbol directo. Incluso lo vemos en los problemas que tiene su selección para llevar el talento que tienen sus jugadores al éxito. ¿Cuántas veces no ha llegado a Inglaterra como favorito a torneos mayores y ha fracasado, no ha podido pasar de fases de grupo? Bueno, pues Pep Guardiola llega al Manchester City y convence no solo a sus jugadores sino a sus aficionados y a la gran mayoría de analistas y periodistas deportivos del país que esa es la forma más fácil de llegar al éxito. Y ves jugar al Manchester City de una forma clara. Y el primer año fue difícil, pero este año ves un equipo que domina a sus rivales, que tiene el balón, que busca y sobre todo que implementa ese juego de posición que tanto identifica a los equipos de Pep Guardiola. Champions League, no nos vayamos todos con la Champions League. Démosle la importancia suficiente que también tienen los campeonatos de liga. Lo mismo está pasando con el Barça. El Madrid llegará, ganará, no ganará. No hay nadie mejor que compitiendo como el Real Madrid en Champions League. Pero eso no es nuevo, es histórico, ha pasado toda la vida. Vamos a darle también el valor suficiente a las ligas locales, como puede ser la española, la alemana, la inglesa, la italiana. Como prácticamente siempre salen campeones los mismos equipos, parece que ya le restemos importancia al trabajo que tienen que hacer para llegar a eso. Amigos pragmáticos, amigos resultadistas, lo siento mucho. El estilo de Pep sigue triunfando. Insisto, no sé si el estilo de Klopp será el dominante en los próximos 10 años. El de Mauriño, no sabemos qué estilo tiene Mauriño ya. El estilo de Klopp, si algo le haces mucho daño a los equipos de Pep en enfrentamiento directo. A la larga, de momento está por demostrar. Me gustará ver cuál es el estilo que se va a apoderar, sobre todo en cuanto a fútbol de selecciones del Mundial de Rusia 2018. Por ahora, el juego de posición y la posesión siguen dominando el fútbol mundial. Les mando un saludo, les mando un abrazo. No estén tristes, todos disfrutamos del fútbol. Analicen sin fanatismo, sin bufandas. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol!